Se firmó el contrato y el viernes tenemos un evento aquí en el SEAR, en el cual están todos invitados a las 10 de la mañana, donde se firmará ya protocolariamente el proyecto y al mismo tiempo se dará a conocer todas las bondades que tiene el proyecto, se dará conferencia de prensa, estarán el consorcio ganador y yo creo que es el día que oficialmente se anuncia ya el fallo y la integración del contrato para ese consorcio desarrollarlo a partir de la construcción de enero de 2017. Nada más, ya nos habiendo adelantado como algunos datos de la empresa, ese consorcio tiene una final aquí en México, ¿la empresa es originaria de dónde? No, mira, cuando hablamos de consorcio es que se juntan varias empresas de diferentes países o del mismo país. En este caso particular tengo entendido que hay empresas francesas, que está de Gramont ahí, tengo entendido que está New Water, que está en Estados Unidos, tengo entendido que son tres o cuatro que se han conjuntado para realizar este ambicioso proyecto de exalación de agua de Rosarito que va a abastecer la zona metropolitana. Y ya lo último que le pregunto a ustedes es más bien como el beneficio económico que esto va a implicar para el Estado. Mira, es muy fácil, del momento de vista de seguridad y dependencia, nosotros bombeamos a Tijuana cuatro metros de agua por segundo para que todos ustedes tengan condiciones de vivir, de realizar sus labores, de vivir dentro de la comunidad. Durante mucho tiempo hemos dependido de un acueducto y vemos nosotros que tenemos que buscar alternativa diferente a la dependencia total del acueducto. Veo que el crecimiento de Tijuana obedece un crecimiento importante, Tijuana está creciendo constantemente. Entonces, el recurso del agua es vital para que Tijuana, imagínense ustedes que llegáramos a tener cualquier problema de poder suministrar el agua de Mexicali. Tijuana se quedaría sin agua en cuestión de 10 días y sería catastrófico. Ya lo hemos vivido cuando a veces las colonias tienen alguna mejora que tienen que hacerle a la tubería y han visto que pasan tres o cuatro días en una situación muy complicada. Entonces, nosotros lo platicamos desde el principio del sexenio y dijimos, vamos solucionando el problema del agua porque el problema del agua de Tijuana puede mejorar las condiciones del problema del agua de toda la zona metropolitana, Rosarito, Tecate, Tijuana y al mismo tiempo Ensenada. Entonces, por eso se estableció una serie de saladores de proyectos dentro del APP, que es una ley que nos permitía convocar. La hicimos y tuvimos por éxito que hoy en día estamos recibiendo una propuesta de una empresa ganadora en condiciones competitivas de precios extraordinarias. Extraordinarias, honestamente hablando. Con una calidad de agua que va a dar soporte y le va a dar seguridad a toda una zona en crecimiento y en un desarrollo económico cada vez más pujante. ¿Señor Secretario, ya tienen determinado cuánto va a costar el agua? Es decir, ¿cuánto va a ser para la industria y cuánto va a ser para las habitaciones? Sí, bueno, ese es un tema que lo maneja la Comisión de Agua, o sea, la CES, y que ellos tienen prácticamente ya un tabulador muy claro del costo del agua y de la distribución, etcétera, etcétera. Ahí es un tema que yo no estoy familiarizado en los datos finos.